Las colecciones de moda no se hacen esperar en Simplemente Corrientes. Esta es la colección Primavera-Verano de Rafinata que semana a semana pone a consideración de la exigente platea femenina de Simplemente Corrientes con un estilo para cada mujer. En imágenes Luna Bernardes, luciendo un conjunto de pantalón de fibrana de cintura elastizada con estampas tropicales en un mix de tonalidades verde agua y fucsia en perfecto composé. Se completa el conjunto con top de gasa negra y básica al tono. La vincha de flores se impone a pasos agigantados. En imágenes Mabel Bernardes, luciendo un conjunto muy elegante de top de seda labrada azul francia y pollera maxi también de seda que interpreta a la perfección los colores de la primavera. Como detalle de la falda, los galones que se repiten en la faja. Nuevamente Luna, desfilando un vestido de fiesta en textura de encaje elastizado con labrados al tono. Es un diseño mini con recorte en el talle y anudado en el cuello. Los destellos brillantes se imprimen con los bordados de lentejuelitas y el ruedo de pasamanería le da un buen contraste visual. Lleva como accesorio de moda una carterita clutch con cierre de piedras. En la pasada final, Mabel luce un elegante vestido a media pierna confeccionado en seda fría de original estampado. Para destacar el escote B cruzado del frente que estiliza y la sobre falda también cruzada con un tajo discreto. Es un diseño muy femenino con entalla en la cintura que se define con la faja de pasamanería dorada. Esta es la colección de temporada de rafinata y la tentadora promoción del Día de la Madre ofrece 30% de descuento por compra de contado efectivo siempre y cuando mencione que miro este programa.